Y de nuevo, Willington Daza, ay mi amor El sueño que en mi llevo, es de salir adelante Y de cumplirle el deseo, a mi padre y a mi madre Que me miran desde el cielo Son muchas humillaciones, y malos ratos vividos Pero yo sigo parado, y seguiré adelante Persiguiendo mi destino Y desde niño a trabajar yo he aprendido Y poco a poco mi nombre lo han conocido Y en esta vida nada es fácil, se los digo Lo que yo tengo con sudor lo he conseguido El amuleto que hoy llevo, son consejos de mi madre Y ejemplo de mis hermanos, al verlos ya superados Para mi es un privilegio Son muchas humillaciones, y malos ratos vividos Pero yo sigo parado, y seguiré adelante Persiguiendo mi destino Y desde niño a trabajar yo he aprendido Y poco a poco mi nombre lo han conocido Y en esta vida nada es fácil, se los digo Lo que yo tengo con sudor lo he conseguido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.